¿Qué es la tabla periódica? Compañero, para poder saber qué ha pasado en la historia de la tabla periódica, entre varias personas han ido modificando su propia tabla periódica. Mendeleev ha ido mejorando la tabla periódica y lo presentó antes. Pero ahora vamos a ver un resumen del desarrollo histórico de la tabla periódica. Dovereiner agrupó por primera vez los elementos de 3 en 3. La ley de las triadas lo llamó. Sea la triada A, B y C se cumple. Tenemos ahora acá la fórmula que él ha aplicado. Promedio aritmético de B es igual al promedio aritmético de A más el promedio aritmético de C sobre 2. Ahí es como él podía hallar la correlación que tenían estos elementos. Newlands agrupó los elementos ahora pero en grupo de 7. Pero como el octavo elemento tenía propiedades similares al primer elemento se le denominó ley de las octavas. Mendeleev agrupó los elementos químicos con propiedades similares en forma creciente al peso atómico. Diseñó la primera tabla periódica. Y Moseley diseñó la tabla periódica actual y ordenó los elementos de acuerdo a sus números atómicos. Tenemos las propiedades de los elementos. Propiedades físicas, los metales. Sabemos que los metales presentan un biometálico característico. Son buenos conductos de la corriente eléctrica y del calor. Se encuentran al estado sólido a excepción del mercurio. Este es el símbolo del mercurio. Ahora nosotros sabemos que también los metales son dúptiles. Y los metales se oxidan. Recordemos esto. No está acá apuntado en este pdf. Pero ustedes recuerden que los metales son maleables. Son dúptiles porque son conductores de la electricidad. Y maleables porque se pueden convertir en láminas. Y se oxidan. Se oxidan al interactuar con el oxígeno. Y los no metales no tienen brillo y por lo general son transparentes. Son malos conductores y pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Y en este caso se reducen. O sea, son oxidantes. Estos son reductores y estos son oxidantes. ¿Por qué? Porque estos se oxidan y estos se reducen. Ahora, pasamos a las propiedades químicas. Los metales presentan pocos electrones valencian y tienen la facilidad de perder electrones formando cationes. Los no metales presentan muchos electrones valencian y tienen la facilidad de ganar electrones formando aniones. Nosotros sabemos que los iones, tanto cation, gana o pierde electrones. Pierde electrones. Y el anión gana o pierde electrones. Gana electrones. Tenemos acá una nota. Los metaloides o los semimetales, u otro nombre, se ubican en el límite entre metales y no metales. Presentan un comportamiento intermedio entre metales y no metales, influenciando para ellos la temperatura. Y como vemos acá la distribución de la tabla periódica actual. Los metales livianos. Tenemos acá el grupo 1 y el grupo 2. Acá tenemos a los metales. Acá tenemos a los metaloides. Como estoy señalando acá, metaloides. Esto es acá. Y acá tenemos los no metales. Acá tenemos a los no metales. Acá tenemos a los no metales. Y este grupo de acá que estoy señalando acá. ¿Cómo se llama? Los gases nobles. Muy bien. Los gases nobles es este grupo de acá. Y acá están también metales pesados. El grupo de los lantáneos y los actínidos. Muy bien. El grupo de los lantáneos y los actínidos son los metales pesados. Muy bien.